bienvenidos de nuevo a este rincón polvoriento del mediterráneo que es venidor hoy vamos a ver cómo bajar sitios muy inclinados trialeras inclinadas eso que empezamos a bajar y la pendiente se empieza a poner realmente inclinada eso yo lo llamo cuñas una cuña es eso una pala de arena una tercera un paso que es muy recto vamos a ver cómo bajarlo bien ahora de bajar una cuña tenemos que tener tres conceptos claros el primero el culo atrás el culo atrás está muy bien pero no podemos ir todo la cuña con el culo atrás porque si le quitamos el peso a la rueda trasera perderemos el control de la rueda delantera el punto número 2 que hay que tener claro es derrapar si las cuñas son muy largas no podemos ir derrapando todo el rato porque ya era un momento de que se bloquean de ir tan bloqueados detrás la bicicleta se girará y acabaremos dando una vuelta de campana ir jugando cuando vemos que ya no aguanta más soltarla no aguanta más soltarla porque si vamos totalmente bloqueados llegará un momento que volcará si se puede mantener progresivamente la mantendremos tercer punto el freno delantero pero delantero es quien realmente te frena en una bajada de estas grandes porque nosotros cuando frenamos comprime la horquilla y la rueda va contra el suelo parando la bicicleta pero claro si lo bloqueamos saldremos por delante entonces hay que tocarlo con mucho tacto y progresivamente y cuarto punto la velocidad todas las cuñas tienen una velocidad hay cuñas que se pueden bajar lentas porque lo permite el terreno y hay otras cuñas como la que vamos a bajar que es suelta que no lo permite entonces hay que tener claro que a la hora de atrás de atacar una cuña hay que tener confianza y saber que lentos no vamos a bajar que hay que tener una velocidad adaptada si vamos por debajo de esa velocidad nos cairemos si vamos por encima de esa velocidad nos cairemos tenemos que buscar la velocidad que esté adaptada a la cuña y que no sobrepasen nuestros límites es un poco complicado así explicado pero luego a la hora de verdad todo el mundo sabe cuál es su límite y demás si tenemos miedo a la hora de enfrentar una cuña es mejor no enfrentarla porque el miedo te hará caer por qué porque cometerás un error o de reparar demasiado o tirarás el culo muy para atrás y acabarás cayendo o frenarás con el freno de adelante y caerás por delante del manillar etcétera entonces hay que tener confianza y hay que estar seguros y en un principio no nos traemos a cuñas muy inclinadas o a zonas muy inclinadas es mejor que empecemos haciendo cuñas más pequeñas vamos a explicar aquí en una pequeña bajadita que hay lo del culo atrás para que quede un poquito más claro el peso sería más o menos así veis que no estoy ni adelante ni atrás estoy en un punto intermedio que veo que hay un paso un paso más inclinado un escalón que veo que la entrada ha hecho un poco mal pues hago esto atrás y cuando paso vuelvo paso el sitio malo vuelvo no voy todo el rato así porque así me acabaré cayendo así sería mal vamos a la cuña grande vale voy a llegar aquí cuando llega aquí es donde realmente empieza la cuña entonces digamos este tramo de aquí es donde voy a controlar la velocidad para no entrar demasiado rápido y luego a mitad caerme vale entonces aquí entró controlado y a partir de aquí que es donde ya se inclina progresivamente voy a frenar con el delantero para que no se me lance también con el trasero y posiblemente en mitad de la cuña derrape un poco los últimos cuatro o cinco metros para que la bicicleta no se me salga disparada hacia adelante y no vaya contra un pino vale otra cosa importante acordaros el peso lo voy a mantener medio aquí en la entrada lo tiraré un poquito más para atrás pero en cuando esté en la en la cuña otra vez en medio y en el tramo del pino que está más inclinado tirar otra vez para atrás vale controlado por la entrada controlamos 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 como veis son segundos segundos fijaros en la polvorera la polvorera que he liado ahí atrás bueno esto ha sido todo como siempre gracias por darle al play si os ha gustado el vídeo suscribiros y seguir haciendo más vídeos como estos y como siempre en los comentarios podéis poner vuestras experiencias o si queréis que haga algún vídeo de alguna temática también ponerlo muchas gracias por estar ahí y a darle al pedal